Ya seguimos en Alta Voz del programa de las juventudes, y hablando de juventudes tenemos una joven Yo te voy a decir una cosa Una joven, con una historia Momento histórico, histórico, porque la verdad fue historia pura lo que sucedió hace unas semanas nomás en las eliminatorias, en la primera división nacional, cuando escuchamos por primera vez del relato la voz de una mujer, la voz del sexo femenino que nunca había pasado, por lo menos en el fútbol argentino en las eliminatorias principalmente, y estamos hablando de Lola del Carril, a quien recibimos con este fuerte aplauso Y que ganó el reality, que se realizó aquí, por supuesto en la pantalla de la televisión Abriendo camino Lola, felicitaciones ¿Cómo estás Lola? Bien, bien, muy contenta, gracias por invitarme Por favor, bueno, a ver, contanos cómo viviste ese momento ¿Ese momento? ¿Eliminatorias o es entrar? Eliminatorias, arrancamos con eliminatorias que fue lo primero, ¿no? Sí, lo primero Primero fue eliminatorias Eliminatorias Primera edición fue el viernes pasado, Central Córdoba, Uruacán Pero fue tres días de diferencia entre uno y otro Como que no pude nunca, estoy ahora bajando Sí, pero me lo había anticipado el productor con un poco de anticipación Y le dije, no me lo tendría que haber dicho tanto antes Saben todos en el canal que soy ansiosa, todos Y me preparé, estudié un montón Y ese día estaba Temblando Claro, porque encima conocí a mis compañeros ese día Quiero decirte lo hiciste muy bien Gracias Muy bien Fue una experiencia muy linda Conocí a los chicos ese día, a Miguel Osobi, a Germán Berman, quienes hicieron campo de juego Y fue como todo hermoso, todo se vio armonioso Me acompañaron un montón, sabían que estaba nerviosa Me sentí bastante presionada Porque hubo como una movida ahí en las redes sociales De, bueno, una mujer haciendo eliminatorias, cómo va a ser, ¿no? Intenté respirar, me bañé antes de venir y me hablaba a mí misma sola Son 90 minutos más, es un partido más Después poné la carga que quieras Pero son 90 minutos más A ver, todo esto empezó en Relatoras, ¿no? Sí Empezó en, a ver, Relatoras fue un gran momento de impulso de tu carrera Y tenemos un momentito nomás, un fragmento para compartir con todos ustedes de Lola en Relatoras Argentinas El campo propio bajando en el telón A esta nueva fecha de la Liga Profesional Gana 2 a 0 en casa El ciclón jugando con dos menos tras la expulsión de Peruzi de Rosané Tranquilo, controla, domina Y tiene la posesión del encuentro Talleres ahora con Tenaglia pegadito a la raya derecha Busca verticalizar el juego Tenaglia que va, Tenaglia que lo busca aquí en la Romero Le gana bien a Zapata Allí en el eje está Michael Santos Que rápidamente abre por izquierda Para Renzo Pérez que pasa El último roscazo puede estar en el centro de Renzo Arriba a Romero ¡Oh, Torrico, señores! Torrico salvó sobre él ahora lo que era el tercero Y la goleada No me acordaba ¿No te acordaba? ¿Más nerviosa ahí o más nervios relatando? Distinto Distinto Me siento muy distinta relatando a lo que escuché recién, ponele Como que cambió un montón ¿Ah, sí? ¿Y cómo sentís, digo, la recepción de la gente? Esa presión que decías, es una presión buena, es una presión que medio intimida ¿Cómo es ser esa voz femenina nueva en un lugar que la verdad que es nuevo? Presión linda, obvio, porque son todos mensajes lindos los que recibo Bueno, tampoco todos, pero hay presión linda por un lado porque es parte de abrir caminos Es parte de formar de la historia del campo, el periodismo deportivo Y por el otro, mucho mensaje negativo también de quienes se resisten ahí Como, eh, no, soy mujer, no No quiero que me grites un gol Hay mucho por ser mujer que recibís, hace insultos Sí, sí, sí ¿Ves la diferencia, digamos, con el género más? No, me lo dicen, literalmente Claro ¿Qué te dicen? ¿Por qué no te vas a relatar el femenino por el que tanto militaste? Me han dicho barbaridades ¿Y esos comentarios te afectan? ¿O decís, me gané un comentario más? No, me afecto ¿Efecto? Sí Depende de cómo me levanto, a veces me levanto medio combativa y respondo Lola, pero vos qué opinás de la subestimación que se le da a la mujer en el rol del fútbol Y ahora que se está yendo de a poco No, me angustia un poco, me pone mal, creo, que se subestime por el mero hecho del género Así como también me preguntan qué le puede aportar a una mujer a la transmisión del fútbol Creo que los dos venimos a hacer lo mismo, a relatar un partido, a vivir el fútbol, a transmitir esa pasión Y no debería haber una discriminación, digo, por género, mujer, lo que sea Completamente Hay mucha mis Sí Completamente Lola, yo te quería preguntar, porque hay algo que yo tengo menos fútbol que nadie Y de repente relatarme parece imposible, ya el simple hecho de tener que estar con ese tono Pero aparte, identifican a tipitos así de chiquititos Y tenés que saber quién es cuál Claro O sea, yo no reconozco a mi vieja una cuadra y vos tenés que saber quién es cuál 11 tipos que no viste nunca en tu vida, ¿cómo es eso? 22 22, gracias 22, o más, porque después de 5 cambios Claro, hay un cambio Y los árboles ¿Cómo se estudia eso? Lo dejamos más para que yo estaba Uff, estudiamos un montón, como es el trabajo invisible, es el que menos me gusta ¿El corte de pelo o qué? Sí, sí ¿En serio? Sí, yo estudio eso también Miro los partidos y me anoto, este tiene botines fosforescentes, unas mechas platinadas Porque todos tienen el mismo corte encima, es como, hay un patrón Sí, sí Y encima si ves mal, peor No, veo bien, si no, no podría, creo Me pasó con Central Cordoburacán, que había dos platinados que jugaban en la misma banda Y a veces uno ha trazado la diagonal y el otro le copa Yo decía, quédense en su posición No se muevan No se muevan No se muevan Claro, para, dijiste Central Cordoburacán, pero también hiciste eliminatoria ¿Te parece si repasamos un poquito ese momento? A ver, a la hora del carril, relatando en eliminatoria A día de hoy Polonia le ganó 2 a 0 a Suecia En la UEFA Y Portugal, clasificado al Mundial, el equipo de Cristiano Ronaldo Le ganó 2 a 0 a Macedonia, que dejó afuera Italia Va buscando esta pelota a Perú en profundidad para llegar al área de la Padula A seguir la Padula, la Padula, la Padula, la Padula Palo, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De Perú, de Perú, de Perú, de Perú Que quiere el bolito, el repichaje De Perú que sueña, que se ilusionan los pies del número 9 Lola, 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 fuerte el aplauso ¡Sí, claro que sí! ¡Muy bueno, Lola! ¡Epectacular ese gol! Lola, ¿qué se siente? ¿Qué te pasa a vos con esto de abrir una puerta, no? De ser la pionera, de abrirle la puerta a un montón de pibas o un montón de mujeres Y meterte en un subucho que, bueno, que ya es de por sí machista, ¿no? La historia lo dice Sí, sí, muy machista, es cierto Intento no siempre pensar que es algo histórico Como, por el mero hecho de no presionarme a mí De también seguir disfrutando de mi trabajo Le encuentro algo muy lúdico lo que hago también Entonces, como, intento balancear Esta semana Lo tuve que ver de frente a eso Porque era todo el tiempo como ¡Uy, la primera vez que una mujer va a relatar! Me parece re importante Acostumbrar el oído de la sociedad A que una mujer te puede contar el fútbol Totalmente Y que una chiquita que prenda la tele diga Ah, yo quiero estar ahí, puedo estar ahí Antes no lo podía soñar Yo no lo pude soñar cuando era así Está bueno lo acostumbrar al oído ¿Y vos misma te acostumbraste ya al oído o no? ¿De escucharte ahí como femenina? A ver, ahora seguimos cine Pero está Nieves en La Pampa Con la mano levantada Wow, mucha gente ¿Cómo están, chicos? Bueno, mi pregunta también es lo mismo Como preguntaban las chicas ¿Cómo fue? ¿Qué decían tu familia? ¿Qué decían tus amigos? Cuando empezaste con esta carrera Con este camino De meterte en este mundo Que quizás Las mujeres no lo vemos posible O no lo veíamos Hasta Hasta que vemos una referente como vos ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijeron? ¿Te alentaban? ¿Te decían? Che, bueno Vas a poder Me decían Es un poco flashero Sí Me acuerdo de estar Comiendo una picada con amigas Viendo la selección Y les digo Salió esto del reality Creo que me va a notar A menos que sea 16 minas viviendo en una casa Y ahí no me meto Un gran hermano de relatora Sí, yo pensé que era eso En principio La palabra reality Me da razón Cocinando, claro Viviendo Y ahí como que mis amigas Algunas me decían Y bueno Te va a costar O sea, me va a ser complicado Mandale Vos mandale Si estás loca Me decían Vas a llegar Vas a poder Pero te va a costar un poco Como en el ambiente Pero te tuvieron fe Sí, me tuvieron fe Obvio ¿Nueve la? Hace un montón relato Sí Tengo una pregunta Tenés Va, más que pregunta ¿Tenés algún consejo Para darle a aquellas mujeres Que tengan ganas de trabajar En algún trabajo Que quizás es un ámbito Muy machista Que seguramente Hay que luchar mucho más Que un hombre ¿Tenés alguno para dar? Sí, creo que Si lo sentís acá O sea, si es algo Que te apasiona Que te quema Y le Le pones tu sello Tu distintivo Más para adelante Te vas a encontrar Con un montón de comentarios Que yo recomiendo No lean tanto Que al fin y al cabo Gracias a un montón De mujeres Que me permitieron a mí Hoy estar acá Y que pusieron el cuerpo En momentos quizás Más incómodos O menos oportunos Para hacerlo Van a poder Porque es como una cadena De favores Que nos hacemos Entre nosotras Para irnos Allanando el camino O que sea más fácil Pero que hoy en día Me parece que ya Quedó muy obsoleto El dejar a la mujer Por fuera del deporte Creo que ya ahí Hay una alianza Que no es corrompible Lola Lola Perdón Yo quería saber Porque de verdad Estoy alucinado Con el laburo De relatar La cocina Querés conocer Me parece impresionante Y recién decías Que es un laburo Muy lúdico Y querías saber De repente Te pones a jugar No sé Relatas cuando tu vieja Cocina Y corta la cebolla Y la mete en la sartén ¿Jugás con cosas así o no? A lo radagás Claro Sí Mis amigas me obligan Un poco a eso Ah ok ¿En serio? Sí Cuando hacemos asado Con respecto al machismo Hablabas un poco De los comentarios En las redes sociales Pero ¿Qué pasa Con los colegas? ¿Qué pasa con la industria? ¿Cómo te sentiste Con respecto a eso? Con respecto al machismo En ese sentido En la parte interna El laburo Como súper respetada Y aceptada También es raro Tener que decir Como bueno Me tienen que legitimar ellos Para yo ser alguien Pero recibí un montón De apoyo De colegas Que me han escrito Para decirme Que les gustaba mi trabajo Que les parecía atrapante Que le metiera Mismo me frenaron Algunos de los de ESPN Que están en los programas De todos los días Hablando de fútbol Che mirá No te preocupes Por lo que te dicen en Twitter En Twitter cualquiera Se escuda Que te importe Lo que te diga Mariano Clos Que te importe Lo que te diga La Daga O sea Los que son competentes Al respecto Eso sí me importa Obviamente Si un colega Tiene un consejo Para darme Desde lo constructivo Bienvenido sea Pero siempre un montón De apoyo De respeto Y profesionalismo Creo que está Muy bien eso Lola Lo hiciste increíble Sí Aplauso Aplauso para Lola Te felicitamos Y te escuchamos Y te escuchamos Lola Te seguimos Gracias por abrir camino Lola A ustedes A ustedes A ustedes